Hola, hola y bienvenidos a Josué, Boleto y Soda en un video más, este video de noticias y es que tenemos a Bad Girl, todo parece indicar que Leslie Gray será la que le dé vida en la película exclusiva de HBO, vamos a hablar de que tan buena decisión fue esto también tenemos declaraciones del director James Gunn sobre las películas de superhéroes y es que vuelve a dar un duro golpe, las vuelve a criticar también tendremos más información sobre la película de Injustice, la película animada que la verdad es que le tengo muchas ganas y por supuesto Zack Snyder Zack Snyder y su relación con Netflix, hace poco les había comentado de que no se tardaba mucho en confirmar la secuela de Army of the Dead pues se tardó como una semana y ya se confirmó la secuela de Army of the Dead la relación de Zack Snyder y Netflix va muy bien, así que ustedes vayan por palomitas que empezamos y bueno antes de ir de lleno con las noticias tenemos las dinámicas de Twitter así que tú participa en las dinámicas de Twitter y saldrás en los videos muchas gracias a Eduardo, Zamora González, Andy Gray, Edgar Aranda, Rolando Hernández, Francisco Guerra, The Geek, PR, Isco Escobar, Paco Depredador Hernández, Daniel Alonso, Aaron Restore the Snyderverse, El Payaso Sebastián y Vector Snyder muchísimas gracias a todos ustedes por participar y recuerden si ustedes también quieren salir en el video es muy fácil, solo tienen que seguirme en Twitter para que estén pendientes de mis publicaciones y ahí voy a dar las indicaciones, solamente con dar un retweet y ya apareces en el video y bueno vámonos con la primera noticia y es que Netflix quiere a Zack Snyder porque confirmó secuela de Army of the Dead y bueno esto refuerza los diferentes proyectos que tiene este hombre vamos a ver cuáles, bueno ya vimos cuáles son los proyectos, un montón de spin-off de Army of the Dead uno que ya se viene y por supuesto otras películas de otras IPs, teníamos la de que es tipo Star Wars pero de Zack Snyder y bueno ahora Netflix ha confirmado según Hollywood Reporter la secuela de Army of the Dead la cual va a expandir obviamente su universo que ya está creando Zack Snyder también tenemos el ejército de los ladrones que estará llegando pronto a Netflix así que bueno tenemos muchos proyectos para Zack Snyder en Netflix tenemos Rebel Moon, tenemos un montón de cosas y el universo sobre todo del ejército de los muertos se sigue expandiendo muy bien por Zack Snyder y bueno tenemos que Injustice ya tiene reparto y ya tiene ventana de estreno el productor de la película animada, la más reciente película animada de Mortal Kombat estará a cargo de este proyecto obviamente este proyecto estará basado en el videojuego de peleas ya hubo una novela gráfica también de esto el 2013 Injustice God Among Us que no es el juego sino bueno Dios es entre nosotros obviamente este de Hollywood Reporter también es el que ha confirmado estas cosas aquí vemos algunos de los actores que harán el doblaje de esta cinta y tenemos esta primera imagen de Superman que la verdad es que se ve muy bien ustedes le tienen ganas a esta serie yo sí le tengo muchas ganas si viene para otoño de este mismo año igual y hacemos una watch party obviamente haré reseña sobre esta cinta animada y bueno esperarla con mucho gusto esperemos que llegue pronto a HBO Max también aquí en Latinoamérica porque eso sí tiene muchos estrenos de DC HBO Max Latinoamérica pero algunos se han tardado la verdad para ser sincero y bueno vamos con las declaraciones de Jaime Pistolas el director del Escuadrón Suicida la única película que existe según Warner del Escuadrón Suicida no hay otra, no es dos porque va a ser dos si solo existe una y es la de James Gunn bueno él ha sido muy crítico con las películas de superhéroes y la verdad es que a mí me cae muy bien James Gunn a mí me gusta mucho su trabajo pero considero algo hipócrita algunas de las declaraciones y no es la primera vez que él hace declaraciones de este tipo y yo las estoy considerando algo hipócritas pero ahorita les voy a explicar por qué vamos a ver exactamente cuáles son sus declaraciones dice sabemos cómo fueron las películas de vaqueros y cómo fueron las películas bélicas no sé creo que no hay que ser un genio para sumar dos y dos y ver que hay un ciclo en ese tipo de películas y que la única esperanza para el futuro del cómic y las películas de superhéroes es cambiarlas son realmente tontas y me aburren sobre todo ahora es una pullita grande este tipo de comentarios porque pues ahí le estás tirando a Marvel y DC que estás trabajando en ambas no sé a cuáles se refieren exactamente últimas ahí va incluido Wonder Woman 84 y Vida Negra que ahí pues tiene razón James Gunn la verdad que son aburridas ambas son aburridas en cierto punto este incluso para mí Wonder Woman 84 me parece más aburrida que la mejor parte de Black Widow ¿no? si bien Wonder Woman 84 mejora en el tercer acto y está empeora en el tercer acto tienen ahí como se complementan pero pero no sé bueno me interesa ver Wonder Woman 84 a lo mejor otra vez no lo sé cuando salió Iron Man me gustó eres capaz de hacer volar a un tipo que parece que es un tipo volando o sea alguien común ¿no? y fue algo hermoso poder hacer eso siempre me influyó el arte de Dave Gibbons y Alan Moore de Watchmen donde los trajes no se ajustaban perfectamente a los superhéroes y tenían un poco de barriga no todos tenían cuerpos perfectos bueno y Watchmen se separa del superhéroe común por muchas cosas más ¿no? no todos eran hermosos cuando se peleaban se metían en el estúpido rollo de Bart Levy de meterse en peleas de Bart hay gente que intenta hacer algunas cosas diferentes con los superhéroes así que no es una regla de 100% que todos lo sean pero muchas películas de superhéroes son aburridas entre esos que intentan hacer cosas diferentes está Zack Snyder está también la película de este Joker hay cositas distintas ¿no? un poco Loki también Loki es algo distinto es más divertido rodar cuando realmente estoy haciendo explotar cosas en lugar de tener explosiones CGI de aspecto tonto ojo ojo que aquí es una puyota a Marvel es una puyota a Marvel porque DC siempre se maneja más con efectos prácticos y se refiere precisamente al escuadrón suicida y cuando habla del exceso de CGI con aspecto tonto pues se refiere a Guardianes de la Galaxia así que quizá todas estas puyas sean para Marvel aunque bueno él habla del cine de superhéroes en general ahora ¿por qué considero hipócrita estas declaraciones? que tiene razón en lo que dice tiene razón en lo que dice y si se refiere con algunos proyectos en los que él ha estado él sabe las diferencias y todo está bien lo que parece hipócrita es que recalca mucho que hay que hacer cosas diferentes cosas diferentes y él vino a DC con la oportunidad de hacer cualquier película con cualquier tono que quisiera porque esa fue la libertad que le dio Warner después Warner no le da libertad a David Dyer no le da libertad a Zack Snyder pero a él sí se la dio y que decidió hacer él hacer Guardianes de la Galaxia con versión DC ¿no? con skins de DC siempre le digo así ¿no? Guardianes de la Galaxia con skins de DC entonces me parece un poco hipócrita que hables de hacer las cosas diferentes y todo cuando tú decidiste seguir el camino que sigues en Marvel y en los trailers se ve no he visto la película ojalá y me sorprenda y ojalá sea diferente pero lo que veo en los trailers es Guardianes de la Galaxia Guardianes de la Galaxia clasificación R bueno menos agregaste la clasificación R ¿no? y no digo que vaya a ser una mala película pero tú estás criticando algo de lo que eres partícipe así que aunque tengas razón creo que tú deberías de empezar haciendo cosas diferentes pudiste hacer una película de Superman y cambiarlo como se hacen las películas de Superman pero bueno y por último tenemos que ya tenemos a Bad Girl Leslie Gray será Bárbara Gordon en la película exclusiva de HBO Max bueno esta actriz ha sido seleccionada ya lo confirmaron varias fuentes entre ellas Deathline sobre su presencia en esta cinta de la super heroína de Cótica mi opinión es que pues la verdad no conozco mucho esta actriz este sé que se conoce porque es cantante también no era mi elección favorita obvio creo que es de las que menos se parece a Bárbara Gordon de las tres opciones pero pero pues veremos a ver qué hace ¿no? no hay que juzgar nunca a una actriz o a un actor previo al papel yo creo que DC nos ha dejado grandes lecciones con eso porque prácticamente todos los castings que hizo Zack Snyder todos fueron criticados Jason Momohan Gal Gadot Ben Affleck Henry Cavill creo que no Henry Cavill creo que sí estuvo bien la verdad no tengo muchos recuerdos si estuvo mal este Leto fue criticado bueno Leto hasta la fecha sigue siendo criticado pero varios fueron criticados Ezra Miller que no se parece nada a Barry Allen y es un argumento válido no se parece a nada a Barry Allen pero hemos amado a todos hechos hemos amado a Ezra Miller la versión de la Zack Snyder Justice League sobre todo que es la versión que nos ha dado mejores escenas de este personaje y bueno amamos a Gal Gadot ahora no podemos imaginar a Wonder Woman sin ella amamos a Jason Momoa de igual forma es muy distinto a Aquaman pero no podemos imaginar ahora Aquaman sin sin él no sin Jason Momoa imagínense un Aquaman sin Jason Momoa eso sí esos castings tienen algo en común todos los hizo Zack Snyder así que otros castings quién sabe cómo resulten quién sabe cómo resulten por ejemplo en Beers of Prey la mayoría del casting es transgresor es diferente a lo que se había visto en los cómics y no funcionó y no funcionó y yo creo que pudieron haber funcionado con esas actrices pero la película no ayudó para nada así que ojito de todos modos hay que ver hay que juzgarla cuando tengamos solamente ya un producto de ella o al menos una imagen que podamos decir cómo se ve a buenas y a primeras pues no es creo que el casting que hubiéramos elegido ninguno de nosotros eso estoy seguro de ello pero bueno te invito a que dejes tu like que te suscribas y actives la campanita para muchos más videos para que youtube te avise cada vez que suba un video de estos de noticias de DC también en la descripción está un link para mis redes sociales donde podemos seguir platicando en instagram en twitter también hay un link donde puedes unirte al canal desde 19 pesitos y en la caja de comentarios espero tu opinión sobre todos estos temas adiós